Saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín ya se ha ido lo que son las ventiscas y los tiempos fríos y se han ido las lluvias ahora tenemos el clima un poco cali para esto tenemos que cuidar nuestras plantas de lo que son algunas plagas que suelen suceder en estas temporadas en este vídeo instructivo que veremos a continuación observaremos las actividades que tenemos que tomar en cuenta para este clima cálido espero que te guste el vídeo qué hacer en el jardín en estos días bueno se quedó atrás el tiempo frío las lluvias y las heladas como te había dicho y para darle paso a la floración algunos ejemplares necesitan de nuestra ayuda por eso vamos a limpiar a podar abonar para luego plantar no es mucho trabajo y tenemos tiempo ya verás los resultados recibe ánimo de momento quiero que veas cada paso este trabajo que haremos tiene mucha importancia cuidaremos algunos aspectos en el jardín en esta temporada cálida vamos a programar actividades empezaremos desde ya busca tu diario de jardín para escribir las la época cálida es un buen tiempo para tomar una tarde de lectura escuchar música o simplemente descansar disfrutando de tu terraza en el jardín siempre vivo tener las plantas de interior ubicadas en cuarentena estará normal pero debemos también tomar en cuenta las de afuera con cuidados especiales para que soporten el calor para ello vamos a realizar limpieza de jardín te vas a encontrar con restos de hojas desperdicios de ramas aprovecha y quítalas también las flores secas no las deseches haremos compost con ella también haremos cenizas para el riego de las plantas recoge las semillas de las flores y colócalas en fundas te diré cuando la vamos a usar aprovechemos para quitar las malas hierbas para realizar poda de limpieza nuestro jardín lo necesita en que ayuda que le quites las ramas secas y las flores viejas a las plantas te diré porque siempre tengo a mano infusión de canela en un rociador esto sirve como cicatrizante y desinfectante quite el hongo de las plantas entre otros beneficios cuando cortes hecha infusión algunas plantas son delicadas y si la poda no es correcta por un bien puedes también hacer un mal a tu plantita todo va bien se facilitará que tu planta crezca mucho mejor durante esta temporada a su vez pinta las macetas colocas piedras de colores en los troncos de los rosales y gravillas o piedras en el jardín coloca detalles y haz volar tu imaginación sabías que con el tiempo el sustrato del jardín o tus macetas se empobrecen por eso utilizaremos también en este periodo una mezcla rica en materia orgánica algo de humus de lombriz le tomaremos también algunos preparados para darle aire acción a nuestro sustrato con esto te digo que conforme vayamos utilizando nuestro sustrato le iremos arrojando borras de café o virutas de madera cáscaras de huevos trituradas agregarle a nuestras plantas luego de limpieza algo de fertilizante estaría muy bien los compuestos granulados de lenta liberación tienen una cantidad equilibrada de nitrógeno fósforo y potasio lo interesante de los abonos líquidos es que al permitirse añadir al agua de riego son de fácil asimilación en las plantas por eso me gusta también fabricarlos yo misma ya lo hemos visto en el canal mi diario de jardín nuestras flores requieren abonos especiales pero en esta temporada nos enfocamos en limpieza que si podemos hacer para fertilizar a principio de primavera podemos realizar lo que son los huevos triturados lo que es el purín de cáscara de banana y también el purín de ortiga esto tiene un efecto muy alentador en las plantas ya que favorece el crecimiento de las raíces y las hojas ayuda a que se repongan de nutrientes que se perdieron durante el invierno por las cantidades de lluvias te doy un truco siempre me antecedo un poco a cada temporada sé que en este invierno por la humedad o las lluvias se pierden los nutrientes en el sustrato yo les agrego mediante el riego antes de cada temporada el sustrato que ellas necesitan tengo siempre a mano algo de potasio y fósforo que le vamos a agregar ahora en esta temporada cálida le vamos a otorgar a nuestras plantas nitrógeno como dije anteriormente lo consigues en las tiendas de jardinería y lo adecuas de manera diferente de acuerdo al instructivo del envase dejaremos que la planta enfoque su fuerza en darnos las flores que necesitamos porque si eres de nuestros suscriptores que de manera seguida está visualizando los vídeos sabrás que ya abonamos para que florezcan bien en estos días ahora sólo vamos a limpiar y a regar pero no regaremos en horas calurosas lo hacemos durante la mañana o al caer la tarde el tiempo húmedo trae consigo algunas plagas nos conviene agregar infusiones antibacteriales para pulgones ácaros gusanos babosas y caracoles esto se come en los capullos que saldrán en primavera si vas a cultivar vamos a elaborar el sustrato en nuestro próximo vídeo no te lo pierdas sabes que lo que más me gusta es cultivar la primavera es época de floración pero también se siembra los pensamientos las petunias los lirios las rosas cuánto me encanta el cultivo si limpiamos no sólo llevándonos las hojas que caen de las plantas sino también quitando las ramas secas y las flores secas o las ramas mal formadas pasaremos luego a pintar y a decorar nuestras macetas le pondremos también piedras decoradas y pintadas o accesorios de jardín vamos a realizar un sustrato nuevo y también se lo añadiremos realizaremos algunos abonos de temporada para ello veremos en el próximo vídeo la elaboración de los sustratos recuerda regar el nitrógeno para mantener las plantas con sus tallos y raíces bien fortalecidas espero que te haya gustado este vídeo en el canal instructivo mi diario de jardín gracias que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscribete y dale like a la Suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.